Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina del Caterina, hoy voy a preparar un rico y delicioso sandwich de pollo con hojas de jitomate y pues si están interesados acompáñenme a prepararlo y miren aquí están las matas de jitomate, miren aquí está esta matita, está muy bonita, bien verde, bien buena y aquí está esta rama que ya tiene jitomates, están chiquitos todavía pero ahorita le voy a cortar unas hojitas, sale bien bueno el pollito con estas hojas, anímense a prepararlo, van a ver que les va a encantar el pollo así y miren también aquí tengo mucho repasote una bugambilia bueno aquí todo esto tengo muchas plantitas, miren no tienen muchas flores pero están muy verdes, muy bonitas aquí tengo un limón y un naranjo ahí tengo otras flores un aguacate ahí está otro aguacate, miren ese aguacate ya está grande y nomás que ahí está puesto en un bote y aquí están las cañas, miren apenas están creciendo y aquí por este lado tengo una ruda, miren en otras ocasiones ya les he enseñado mi jardín miren por aquí todas las plantitas que tengo, tengo muchas matitas de chile ya están grandecitas, parece como que ya están empezando a florear y ahí tengo unas matas de nopales muchos nopales tiernitos ya bueno miren aquí tengo la pechuga ya la voy a desmenuzar, solo la puse a cocer con cebolla, ajo y sal no le puse nada más ahorita ya nomás que termine de desmenuzarla la voy a freír un poco le voy a poner la cebolla en tiritas pero si ustedes no quieren en tiritas la pueden hacer finamente picada y las hojas de jitomate ya están bien lavaditas ahorita nada más las voy a cortar no las voy a hacer bien picaditas yo quiero que queden grandecitas para que se le alcancen a notar en el sándwich miren así nada más las voy a dejar pero claro eso va a ser a su gusto si no las quieren así de grandes las pueden hacer más chiquitas y también le voy a poner su chilito serrano y estos jitomatitos son el jitomatito ese que le dicen cherry solo lo voy a partir por mitad miren así nada más lo voy a dejar yo no quiero que queden los pedacitos tan chiquitos miren así nada más lo voy a hacer miren así nada más lo voy a hacer le voy a poner pimienta y sal al gusto primero le voy a agregar la cebolla para cuando le agregue las hojas y el jitomate ya esté bien cocidita la cebolla ya está bien cocida la cebolla ya le voy a agregar lo demás este pollito va a quedar bien rico bien delicioso y solo lo voy a dejar con los jitomates y las hojas como por unos dos minutos porque no quiero que quede bien bien recocido el jitomate y las hojas para que a la hora de servirlo en el sándwich se le alcancen a notar el jitomate y las hojitas bueno pues miren ya está listo este pollo miren a poco no se ve bien rico bien delicioso ya le voy a apagar y ahorita voy a poner a calentar unos panes de sándwich miren aquí tengo el pan de sándwich lo voy a poner en el tostador y aquí tengo este aderezo este es del Thousand Island pero si no tienen de este ustedes le pueden poner mayonesa o el aderezo que ustedes tengan ahora sí ya voy a empezar a preparar mi sándwich miren le pongo su aderezo bien rico ¡Gracias! 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 miren que rico se ve y pues ahora sí nada más a disfrutar si este sándwich delicioso miren aquí está este sándwich bien rico bien delicioso y pues vamos a probar realmente realmente riquísimo muy bueno delicioso este sándwich bueno pues es todo mi gente linda se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo y pues ya saben si les gustó no olviden suscribirse darle like y compartirlo y encender la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo bye y 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